Mike, se avecina una tormenta. La cosa se va a poner fea. Nos van a poner a prueba. Que sepas que podemos. Chicos, si estáis viendo esto, es que estoy muerto. Quien dio la orden de matarme, está en el departamento. Y ahora irán a por vosotros. Id con cuidado. Pero vuestra gente os quiere muertos. Nos están incriminando. Estamos solos, sin refuerzos. Tenemos dos sospechosos, Lowry y Barnett. Y has prendido fuego a la furgo. Relajaos todos, porque el fuego está fuera. ¡Ahora está dentro! Sois unos fugitivos de puta pena. Anunciad una recompensa por ellos. Los va a perseguir la poli, el cártel y todas las bandas de la ciudad. La recompensa es vivos o muertos. Para mí, los tres de adelante. Y para ti, los seis de la puerta. Muchas gracias, colega. ¿Qué han dado? No, una gominola negra. A nadie le gusta esa mierda. Esos polis corruptos han atacado a nuestras familias. Hoy no vamos a perder. ¡Necesito a Mike Caraya! ¡Chiti, chiti, bang, bang, hijoputa! ¡Va de retro, caimán! ¡Te reprendo! ¿Ves, Mike? Así se domina el universo. ¡Qué racista, hijoputa, Mike! ¡Vamos! ¡Qué racista, hijoputa! ¡Qué racista, hijoputa, hijoputa, hijoputa!